Porque no hay otra solución para alegrar con comida al corazón. Allí encuentras todo lo que tú quieres. La ruta de la Garnacha es la página que prefieres. Hoy me desperté con ganas de encontrar un nuevo lugar donde el hambre calmar. ¿Tú a cuántos has venido aquí? Como a cuatro. ¿A cuatro? ¿Pero también se puede decirse ahí de la calle? ¿Sí? Pero se ve que tienen gente, ¿no? O sea, todos y cada uno tiene gente. Gardacheros, ¿cómo están? Bienvenidos a la ruta de la Garnacha. Yo soy Lalo Villar. El día de hoy me encuentro en la Ciudad de México, en una de las avenidas yo creo que más reconocidas sobre mariscos en esta Ciudad de México. En la famosísima y antigua, y yo creo que el centro de distribución más importante de mariscos en todo México, La Viga. Además, estamos aquí, miren, de plácemes, porque el día de hoy el señorón, tío Robert, cumple años. Felicidades, tío Robert. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahorita, me pongo unos globos cayendo. Globos cayendo, por favor, al tío Robert, porque... Camarones. Camarones cayendo. A ver, cómete uno, cómete uno así de... Venimos a celebrar el cumpleaños del tío Robert. Qué mejor trayéndole a un buffet porque traemos hambre. Qué mejor, porque él me dijo, mira, te voy a llevar a uno de los mejores buffets de mariscos que te vas a sorprender por el costo. ¿Cuánto vale, tío Robert? 180 pesitos. De verdad, puedes comer hasta explotar, cabrón. Hasta explotar, güey. 180 pesitos. Tenemos que conocerlo. Vénganse, acompáñenos. Miren, antiguamente este lugar, el Mercado de la Viga, era el centro más grande de distribución de mariscos. Yo creo que toda la ciudad de México, todos los restaurantes venían aquí a surtirse de mariscos. Ahora ya solamente tenemos muchos buffets, muchos restaurantes y muchos puestitos ambulantes donde ustedes van a poder comprar, pues ya hechos, digamos así, los mariscos. Todo el centro de distribución se mudó a la nueva viga que se encuentra muy cerca de la central de Abastos. Algún día vamos a ir a recorrer ese lugar. Todo esto era el centro de distribución. Aquí llegaban los camiones de aquel lado y toda la cosa, donde pues bajaban todo el mariscos. Yo creo que lo que pasó es que les quedó chico, güey. Sí, yo creo que sí les quedaba chico, ¿no? Porque la nueva viga es siete veces esto, cabrón. Yo creo que eso fue lo que pasó. Vamos a investigar. Pero ahora, según lo que vi, ya solamente distribuyen pollo. Bueno, llega mucho pollo aquí, ¿eh? Esos güeyes van a saber. O nos dicen o nos matan, una de dos. Miren, todavía hay algunos lugares de pescados aquí, pero este era todo el centro de distribución. Y como dice el tío Robert, yo creo que sí quedó chico, ¿no? Sí. Pero mira, está buena esta pescadera porque, mira, ahí está el dueño. Lupita y el Jarocho. También sirven las minas. Ah, mira. Porque eres de los últimos que se quedó aquí, ¿no? Eres de los últimos que se quedó aquí. ¿Todos para dónde se fueron? Para Central de Abasos. Todos para Central de Abasos. ¿Y cuántos eran aquí o cómo empezó? ¿Tú sabes todo este rollo? No, yo cuando llegué aquí se... Se acababa de ir al mercado. Ah, ya se acabó. Para Central de Abasos. ¿Y de dónde traían normalmente todo el pescado y el marisco? Todo el pescado y el marisco viene de toda la república. Ah, de toda la república. Eso parece como piraña. ¿Es bruja? Ay, sí está feo. Órale, miren, la bruja. Ahí está, miren. Famosísimo tiburón marquillo. Oye, ¿para cómo te llega la sirena? Ya no llega. Ya no llega. Uy, que la... Exactamente como bien lo dijo el tío Robert, pues ya eran tantos los camiones que llegaban aquí a distribuir mariscos que pues tuvieron que mudarse. Y este lugar estuvo solo dos años. O sea, no había absolutamente nada. No había nadie hasta que alguien dijo, pues, ¿cómo ven si ahora ponemos pollo? Pues sí. Y de repente dijeron, bueno, ¿y cómo ven si otra vez pescado? Y dijeron, no, nada más cuatro bodeguitas. Y nada más hay cuatro lugares de venta de pescado, que es donde fuimos al tiburón martillo. Al tiburón bruja. Pescado bruja. Pescado bruja. Está bien pinche feo, pero dicen que está bebiendo. Y lo que sí es que quedó, vean nada más, o sea, ahorita les voy a enseñar la cantidad de puestos de mariscos que se venden en este lugar, ¿eh? Es casi, casi... Son como que dos calles, ¿no, tío Robert? Sí, como dos, tres calles ya se han puesto. Al ser fácil, unos 100 puestos de mariscos. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vão a Liv côu-tú guitar with a hungry bear, atracin' a tagfer by the happy bear. No sé ni de ser, pero no. ¿Por qué? Hay demasiado, mamones. Hay demasiado suerte. ¡Ah! ¿Qué agarro de todo esto, muchachos? ¿Qué agarrarían ustedes? O sea... ¡Cor και! Este es el compañero del tío Robert, entonces estamos celebrando, escuchen las mañanitas aquí al tío Robert. La gente se le está. Ahí está la paellita, miren. Pero yo en estos momentos quiero un pescadito de este, del clásico, del de barrio. ¿Ya saben cuál? Ese mero. Lalo Villar, una de las 100 personas en un millón que viene a un bufé de mariscos y agarra un pescadito. Jaiba, aguachile, tallo de hacha. Dicen, hey, yo un pescadito rebozado como en la punta calle. Bueno, saben, su madre era una jaibita, mira. Ay, papá, está bien. Está viva, tío. Está viva la hija de la chica. Perdón, voy a conectar la salsita que se vea. Está viva la barra. Sí, sí, sí. Miren, que esto seguramente a muchos no les va a gustar. Digamos que es como el cóctel que no les gusta, que tiene catsup. Pero acá, mucha gente lo comemos así, muchachos. Ustedes donde viven, ¿cómo lo comen? Y seguramente muchos van a decir, pues, ¿cómo va? Sin esa madre roja. Pero aquí se come así, muchachos. Papán, que a tus hijos vuelan. Papaya de Celaya. Esa harina, esa harina. ¿Qué trajeron, tío? Yo me trajeron mis pinzas, mira, para darle a su madre a esta jaibita. ¿Cómo se usan esas? Así. ¿Cómo le dices, pinche madre? Sí, ¿qué le hagan? ¿Cómo eres? El bol se revive. Oigan, seguramente ustedes, al igual que yo, han de estarse preguntando, oye, Lalo, ¿cómo es posible que cueste tan barato y haya tantas cosas ahí a tu alrededor en ese bube? La respuesta, en realidad, no existe. O sea, el tío Robert justo lo que me dijo, mira, déjate llevar. O sea, déjate llevar, disfrútalo y no andes pensando ese tipo de cosas. Y, pues, sí, así creo que debe ser. ¿Sí o no, tío Robert? Definitivamente. Yo tenía respuesta, no lo sé. Pues la jaibita no, pero mira, al igual que yo, la jaibita, le decimos a un parejo. De verdad que yo ya más ya estoy así de ansioso porque ya no quiero comer más, muchachos. Pero, oye, es que siempre que cuando ves buffet, uno tiene que seguir y seguir comiendo. No sé por qué. Quizás sea porque cuando yo iba de niño con mi papá, mi papá nos decía, ahora sí, mijo, atásquense porque es buffet. Y nos servíamos bien machín. Entonces, no sé qué hacer. Bueno, tío Robert, ¿qué fue? ¿Cómo te pareció este buffet de marisco que tú además me trajiste? Sí, yo siempre he dicho que viniera aquí. Me parece que no es el mejor marisco del puto mundo, pero hay un chingo. Hay un chingo. Es como fiesta en casa pobre. ¡Qué bruto! ¡Póngale cero! A mí me gusta mucho. Se me hace impresionante todo lo que te dan por ciento ochenta pesos. Comí cangrejo, comí aguachile, comí hostiones, comí camarones al mojodejo, comí camarones a la mantequilla. Ya no puedo decir ni comí, mira, comí camarones empanizados por ciento ochenta baros. Es que, miren, yo creo que lejos de ser el mejor lugar de mariscos, creo que es un lugar que te sorprende que haya tanto tan barato. Sí, sí. No es exageradamente rico, pero tiene sus cosas. A la jaiva me gustó mucho. A mí me gustó mucho el camarón empanizado, me gustó las empanadas, me gustó el cóctel de camarón, me gustó el aguachile, no estaba tan mal, ¿eh? ¿No? No, no estaba tan mal. O sea, y todavía, es que todavía la barra de postres, a mí las peritas en Almívar me supieron exquisitas. Miren, bueno, bonito y barato, yo creo que debe de serse considerado este bufete de mariscos. Hasta aquí vamos a dejar el video, de verdad, muchísimas gracias a todos por ver La Ruta de la Garnacha. Tío Robert, muchas felicidades. Gracias. Vayan a sus redes sociales y feliciten al tío Robert porque se lo merece. Si no lo conocen, vayan a escuchar. ¿Y por qué sube hoy, no? ¿Y por qué? No, no sube. Bueno, ya les... No vayan, por favor. Va a ser octubre, octubre, ya no vayan. Bueno, es felicitaciones atrasadas. Ok, vayan. Y gracias por invitarme a comer y porque me cantaron mis mañanitas, ¿no? Una cosa hermosa que yo... Chulada. Se me salían las lágrimas y me decía así y me metía ajo con camarón. Nos vemos en el siguiente capítulo. Yo soy Lalo Villar, de la Ruta de la Garnacha. Bye, bye. Oigan, y de verdad quiero decir esto que si este video se publicó es porque a pesar de lo barato no me hicieron daño los mariscos, sigo con vida, va a seguir la Ruta de la Garnacha y no estoy intoxicado, no estoy en el hospital muriendo por unos mariscos echados a perder. Así que si lo están viendo, este es un mensaje para yo del futuro y para ustedes del futuro también. Seguimos con esto, muchachos. Porque no hay otra solución para alegrar con comida al corazón. Allí encuentras todo lo que tú quieres, la Ruta de la Garnacha es la página que prefieres. Hoy me desperté con ganas de encontrar un nuevo lugar donde el hambre calmar. Pero descubrí que no sabía de alguno a dónde poder...